Música Vamos a la salida de la Catedral Nuestra Señora del Pilar, vamos a conversar con el Teniente Coronel Bulfredo Enrique, quien es el Comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Varina, para que nos informe hoy en la celebración del Día Nacional del Bombero y la Bombera. Bueno, sí, buenos días. Siguiendo instrucciones de nuestro general Reveror Torres y nuestra alcaldesa, la doctora Nancy Pérez, nos encontramos aquí en los actos de la celebración del Día del Bombero. Dicho evento fue el 20, sí, que es que nosotros celebramos el Día Nuestro, pero como hubieron actos en la capital de la República, entonces nuestro general nos dijo que cada corpomero lo hiciera, por eso una fecha para el evento. Hoy tenemos el acto central, que es a las 11 de la mañana, donde se irán a realizar ascenso a nuestros muchachos, y con decoraciones, y lo que se estila siempre en estos casos. ¿Y en qué otra actividad parte de ese periodo, la mañana de hoy? Ahorita vamos a la ofrenda, la ofrenda, esperando a nuestras bandas de jefe, que nos van a acompañar allá. Bueno, estas fueron las declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Varinas, para la televisora Telecalle, el noticiero digital, que reportó el licenciado Enesio García Sosa. En la cámara, el licenciado Pedro Olares.